Nosotros, lo que habíamos hablado con la oficina de empleo, con Jeremia Sarsa, y que es siempre necesario conocer algunas cuestiones generales de la ciudad, en nuestro caso lo que hacemos en las capacitaciones tiene que ver con fortalecer una capacidad anfitriona, la llamamos nosotros, que es esa, no es solamente la capacidad de atender bien al turista o al cliente, como puede pensarse, sino que va un poco más allá de convertirse en anfitrión. Es como cuando te visitan los parientes en tu casa y vos los atendés de la mejor manera. Bueno, la idea es fortalecer esas capacidades en los jóvenes que buscan su primer empleo, que son aquellas que están presentes en varias de las capacitaciones, digamos, y en esta ocasión, con la de turismo, nosotros abarcamos esos dos aspectos, digamos, que tienen que ver con atención al cliente e información del destino. ¿Han visto evolución en los últimos años, sobre todo en ese trabajo de ser anfitriones, ser mejor anfitriones en la ciudad? Las capacitaciones son, la verdad, que una de las cosas que más cuestan de que evolucionen y tengan éxito en el tiempo. Hay veces que tienen que ver con la responsabilidad de los organismos, hay veces que son los institutos de capacitación y también es el beneficiario de la capacitación. Los destinos turísticos que avanzaron mucho en formación en calidad de anfitriones les llevó mucho tiempo. La verdad que la capacitación no suele dar resultados rápidos, es un proceso que lleva tiempo, que tiene que ver con cultura general, con formación individual, con formación básica que viene de la escuela. Y estas capacitaciones que son instrumentales, porque de esa manera un poco las definimos, están en proceso y esta es la segunda que se hace este año. Se suma al cúmulo de habilidades, digamos, que los chicos van adquiriendo a medidas que se insertan en las empresas. Lo que pretendemos nosotros es que ellos tengan información disponible en una hora y media que dura la capacitación y que sea como un enlace, como una puerta de entrada a un mundo que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con formación, que es el turismo. Hoy es el Día Mundial del Turismo y lo que celebramos, todo lo que estamos en el sector, es que el turismo crea empleo y ese empleo para nosotros en la ciudad tiene que ser calificado de la mejor manera, sea directamente relacionado o aquel que esté en empresas que forman parte de un destino turístico. ¿Cuál es el nivel que presenta hoy alguien que ingresa justamente a trabajar en turismo? ¿En turismo particularmente? Sí, sí. En la provincia de Misiones tenés un plus diferencial sobre otras provincias argentinas, por ejemplo, porque hay contenidos que se dan en las escuelas primarias, inclusive hay algunos planes muy interesantes, como el plan Conozco Misiones con mi Escuela, en fin, está un poco más metido que en otras provincias, nos gustaría que esté mucho más presente y tal vez con algunas miradas un poco más modernas, con la introducción de productos novedosos que hoy el turista a escala internacional y nacional busca, como por ejemplo aquellos que están vinculados a nuestras selvas, que son el ecoturismo, el turismo rural, a nuestras colonias, o el turismo vinculado a actividades gastronómicas, por ejemplo. Entonces, si bien esas son especializaciones, forman parte de la cultura general o la cultura anfitriona que tiene cada destino. En Argentina tenemos referencias de eso, la provincia de Córdoba, la provincia de Salta, Misiones también es una referencia, pero estaría bueno en algún punto, digamos, de que los contenidos que tienen que ver específicamente con la industria del turismo se apuntaren aún más en la formación general. A propósito del Día Internacional del Turismo, usted que tiene referencia a lo que es la provincia y ahora la ciudad de Posadas, ¿qué lugar ocupa el turismo en la ciudad de Posadas? ¿Y cuáles son las estrategias que se vienen como para tratar de contener un poco más de turismo? Mirá, venimos, a pesar de las dificultades económicas, las financieras que son de público conocimiento, venimos creciendo a un 2 o 3% anual. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Posadas es la capital de la provincia de Misiones. Misiones se convierte en un destino accesible en términos económicos. La atracción que tienen las cataratas del Iguazú es innegable. Y ante esa situación, todos los municipios de Misiones tienen alguna estrategia para trabajar esa atracción que tiene Iguazú. La nuestra fue, desde el inicio de la gestión de este intendente, la de ponderar o priorizar el turismo de eventos. Nosotros, el turismo de eventos, nos dio muchos resultados en estos dos años, un poquito, que tiene que ver con que quedó demostrado que inclusive fuera de las temporadas turísticas, que son verano, semana santa y julio, los porcentajes de ocupación hotelera aumentan y son mayores inclusive que las temporadas. Hemos llegado a momentos donde hay eventos, que son septiembre, octubre, noviembre, por ejemplo, mayo, junio, en donde la ocupación hotelera superó el 75%. Normalmente la ocupación hotelera en las temporadas altas ahí ronda el 60%. Así que me parece a mí que eso también es un efecto demostrativo de que el evento genera retabilidad, digamos, para el sector de servicio y, por supuesto, empleo. Y te sostiene el destino. En momentos de crisis, como puede ser este, que tiene altas y bajas, o el cambio monetario, por ejemplo, afecta, nosotros vamos a tener probablemente más turistas que antes viajaban al exterior, ahora viajando por el país. Sin embargo, es un país en crisis. Entonces, si bien podemos estar un poco contentos con que no va a haber tantos turistas hacia afuera y más hacia adentro, los destinos también tienen problemas porque han aumentado los costos, los costos de los servicios básicos, lo sabemos, digamos, por las manifestaciones de los hoteleros, por ejemplo, o los restaurantes. Entonces, digamos, no está bueno tampoco ponderar la posibilidad esa, ¿no?, de que la balanza comercial ha cambiado de Argentina al exterior, pero, no obstante, tenemos algunos momentos de crisis. Ante esa situación, nosotros creemos que hay que redoblar los esfuerzos, hay que seguir apuntalando el turismo de eventos. De hecho, estamos dando pasos interesantes respecto de ese posicionamiento. Y, bueno, este año, creo, me han pasado recién las cifras, pero creo que vamos a llegar a los 180 eventos en total, digamos, que nosotros incluimos todos los eventos que se hacen en la ciudad de Posada, siendo que el año pasado teníamos 127. Entonces, a pesar de las dificultades financieras, vamos creciendo paso a paso, digamos, ¿no? ¿Las plagas han significado algo para lo que es el turismo quizás un poco más gasolero, para lo que es verano, que por ahí es la temporada baja dentro de la alta? Sí, también, gradualmente. Yo creo que un poco más lento de lo que nosotros pretendíamos. Pero sí se han incorporado algunas empresas, tanto en Villa Lanús como en El Brete, que tienen que ver con servicios de ladrilla, en fin, actividades físicas, o de aventuras, si se quiere. Y en el caso de Caguray, como es, gastronomía, a mí me parece que no solamente Posada está creciendo en lo que es la oferta de sol y playas, que es el producto, digamos, que sustenta estas actividades, sino también Garupá y Candelaria. De hecho, hay un proyecto con financiamiento del BIT para fortalecer los muelles y las playas. Son proyectos ejecutivos con dinero comprometido. Creo que estos acuerdos del FMI con Argentina no están afectando a ese dinero. Así que es una cuestión de plazos. Ahí la municipalidad ya estuvo trabajando con el área de consultoría y con el IPRODA, que es la unidad ejecutora de esos proyectos ejecutivos. Y gradualmente yo creo que Posadas y la zona, si contamos todas las playas, tenemos siete playas en la zona, van a convertirse en un destino de sol y playa bien consagrado, digamos. Eso no implica solamente trabajar las playas, implica trabajar los destinos, que no son aquellos que tienen un atractivo superlativo como para que motiven corrientes turísticas por sí solos. Entonces hoy día, vos me preguntabas acerca del lugar que ocupa el turismo acá en la ciudad. Es una ciudad administrativa, comercial, comercial de frontera, con muchos organismos gubernamentales, con mucho empleo público. Y el turismo se va abriendo paso y empieza a representar un sector interesante para inversores, para los mismos posadeños, para los mismos misioneros, en la matriz económica de la ciudad. Entonces creo que eso también tiene que ver con el esfuerzo de trabajar el turismo de venta y priorizarlo como tal. Nosotros estamos ahora finalizando el mes de septiembre las gestiones de la oficina de empleo del mes de septiembre. En esta ocasión, 59 jóvenes se incorporarán ahora en los primeros días del mes de octubre, ya fueron seleccionados por las empresas. Se incorporarán, decía, en más de 24 empresas locales. Bueno, los rubros son... Tuvimos este mes una novedad, Banco Macro solicitó perfiles a través de la oficina de empleo. Tuvimos los gastronómicos que mes tras mes solicitan perfiles, ferreterías, lubricentros, talleres mecánicos, panaderías. Son los rubros que por ahí van tomando jóvenes, dando la oportunidad a los jóvenes para que tengan su primera experiencia laboral en muchos de los casos. Y también, bueno, efectivizando, no es cierto, también las plantas de empleados dentro de las empresas. ¿Cómo ha impactado esto que se ha conocido a través del INDEC, posada a juntar en la segunda ciudad a nivel nacional, con menos de su empleo, y principalmente en el área de los jóvenes? Bueno, nosotros, en realidad, la tarea que venimos haciendo desde la oficina de empleo de hace ya mil días, dos años y medio de gestión, está justamente focalizada en el rango de 18 a 24 años, ya que los programas de capacitación de empleo que tenemos en la oficina municipal de empleo se enfocan y se hacen foco en ese rango de 18 a 24 años, en el joven, digamos. Nosotros veníamos con una problemática de hace un tiempo atrás, anterior a la gestión del intendente actual, donde, bueno, el desempleo joven era alarmante, digamos, en nuestra ciudad. Por eso, desde la oficina de empleo nos enfocamos en poder dar a esos jóvenes que habíamos detectado ya al principio de la gestión, que la problemática del joven a la hora de buscar trabajo es justamente la falta de experiencia laboral. Y, bueno, a través de las capacitaciones que tenemos en la oficina de empleo nos pudimos ir logrando y a través del programa de entrenamiento para el trabajo pudimos ir logrando dar experiencia laboral al joven y que las empresas locales confíen en la oficina de empleo a la hora de tomar perfiles jóvenes, ¿no es cierto?, de nuestra oficina. Otro de los datos que se manejaba a través del INDEX por lo menos es la cantidad de mujeres, es mucho menor el porcentaje de mujeres en esa franja etaria que consiguen su primer empleo. Es así, es así. Bueno, nosotros tenemos un área, hemos creado un área dentro de la oficina de empleo desde el comienzo de mi gestión que se dedica justamente a preparar aquellos perfiles y acompañar aquellos perfiles que es justamente el sexo femenino que tiene, desde por sí ya tiene problemas por más que tengan experiencia laboral, por más que tengan mayores capacitaciones, le cuesta, a la mujer le cuesta, siempre decimos, le cuesta el triple conseguir trabajo, más aquellas madres solteras con 19, 20 años, le cuesta incorporarse al mercado laboral ya que, bueno, el mercado laboral es exigente, exige eso, es una discusión que estamos dando dentro del sector empresarial en que dé posibilidades que se comprometan los empresarios socialmente a dar posibilidades de trabajo a esas madres solteras también. En este año, ¿se cuenta la evolución económica? ¿La demanda para ustedes ha sido mayor? ¿Se han modificado? La demanda de los jóvenes en búsqueda de trabajo, sí. Ahora hemos tenido menos empresas y comparamos al mes de septiembre de este año con el mes de septiembre del año pasado fue menos la demanda de empresas en búsqueda de perfiles laborales. Más o menos un 30% se ha reducido la cantidad de empresas que demandaron perfiles laborales en el mes de septiembre.